qué tal mis aliados de bichos place bueno mira les voy a mostrar esta es una pandora 9 h me acaban de mandar en la versión como 9 h como tal ya es algo pasada no sin embargo este hoy la que me mandaron tiene una función muy específica tiene una una entrada aquí para conectar tu cable de internet su cable de rj45 yo no había checado hasta ahorita que la estoy viendo es lo mismo que la que la pandora la wifi pero seguramente ésta no se conecte inalámbricamente este que conectar de un cable ya le quitas aquí tiene un un como parche que tiene de la misma carátula de metal para que se lo metas ahí yo ahorita nada más la estoy probando ahorita así como te voy a repetir acabo de abrir es lo mismo casi que la pandora la 9 de que manejaba con wifi este tiene dos mil 388 juegos de los cuales 40 son son 3d aquí podemos ver entre los juegos que trae pues a ver vámonos desde el inicio de los 3d el básico el teken teken 2 teken 3 este fighter x2 plus este fighter x2 plus sol calibur bomba mortal kombat 2 privada huster college the former fighter but it's for fishing new mobile what a wonder el nuevo este que es un jockey, international football, national star baseball, american paul, amir el leitman 5, moteri guard, bassfish, batman forever, footballing, villars, world basketball, bowling, boxing, cuberson racing, coolers wolf 3, crazy climber toes mill, baseball liga, bisquad, camel ride hempini, clay warbler, origami game, pepsi superman, mechanical bootleys, snap home house adventure, sd heroes, combat armor, smashfield 3, smooth racing, zumbot chennais, doble precision machine, tennis prize, planer firing 2, docva 2, 7 maravillas, estos son de nintendo 64, los anteriores fueron de playstation, el nintendo 64 que es el gex 3, cubierta profunda a gecko, mayo cap 64, el señor pacman, más madness, san francisco rush carreras, super mario, super mario 64, nada más, por repetir son 3,288, es la pandora 9h, ahora si nos vamos a configuraciones, en la parte de atrás tiene un botón, lo vamos a checar, entramos, lo demás ya no lo haremos porque ya hemos hablado anteriormente, configuración de teclas, ajuste de monedas, modo de salida, salida automática, seleccionar modo, utilización de imagen, el idioma trae español, me imagino que es chino, me imagino que es japonés, inglés, y no sé, a lo mejor mandarín, supongo, no sé, yo lo voy a dejar en español, ahora acceso al mercado, en esta parte nos vamos cuando queremos, no sé, entrar al mercado para checar juegos, obviamente ahorita no estoy conectado, vamos a checar, y aquí vemos que pues me marca que no está conectado, sin embargo pues me cayó de extraño porque pues veía todas las opciones como en la pandora wifi, obviamente aquí no puedo entrar a nada porque me va a decir que pues no estoy conectado a ningún, a ninguna conexión de internet, sale, vamos a ver que pasa cuando lo conecto, lo voy a repetir, voy a conectarlo, ya me marca como conectado, y entonces pues a ver por ejemplo voy a buscar un juego, no sé, el que sea, yo si le pongo, no sé, este, el básico que siempre todos buscan, me pregunto mucho de Marvel contra Capcom el 2, yo hasta ahorita sinceramente, o al menos la empresa que yo lo manejo, no lo trae incluido, supongo que se puede añadir, pero pues sinceramente no sabía decir eso, Marvel contra Capcom, son los únicos que puedes descargar, desconozco, sinceramente, supongo que ese es el 1, Marvel contra Capcom, Marvel superhéroes, contra Street Fighter, Marvel Capcom, contra Capcom, perdón, ese es el Crash, esos superhéroes, Marvel superhéroes, solito, Marvel, desconozco, está en chino mandarín, no sé que sea, lo único que veo aquí que dice Superhéroes Squad, desconozco, cual sea ese, Marvel Superhéroes, perdón, contra Street Fighter, que, solito, entonces, como ven, pues ya aquí yo ya puedo, puedo buscar también, vamos a poner, vamos a poner, no sé, yo estoy poniendo nada más al azar, y pues puedo ver que, que me empieza a buscar juegos, me regreso a la lista, y me marca que pues que tengo 1.6 GB libres, esta placa es igual que la, que la placa 9, 3D, y es muy, muy buena, de las mejores que hay en el mercado, nada que ver con las que te venden los chinos de 3,000 pesos, este, sigue trayendo su procesador, este, me parece que es un octa-core, y 64 GB de su SD, y pues aquí la tengo, y pues ya, simplemente se las quería yo mostrar, cómo tienes aquí su conexión, no sé si se alcanza a notar, y pues ahí está, esa es la nueva que ahorita voy a vender, me llegaron estas, y las voy a vender, salen muy buenas, pues ahí están, y pues eso sería todo, vuelvo a repetir, esta Pandora tiene, 3,288, de los cuales 40 son 3D, entonces eso sería todo,